¡Suscríbete! Caras, conjetas, miradas, perretas y hombres encajados en Tiorucci Oigo, dame, quiero y no te metas, ¿te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice ¿Por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad Y por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? ¡Suscríbete! 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 Gracias.